Tu cara, tus ojos me matan a poco a poco Tu pelo, tu labio, me están volviendo loco Y después de tanto tiempo, me deja, te vas con otro Mira hacia atrás, si quieres volveremos a empezar Eres como una estrella que no se puede encontrar Que cuando coges el vuelo, nadie te podrá parar Mira hacia atrás, te podrás imaginar Que tu vegeta y tu cuerpo, no se podrá cariciar Tu cuerpo, tu estilo y tu forma de mirar Con esos ojos que tienes, niña me vas a matar Tus caricias, tus besos, son como una berrapa Que cuando te tienen en el aire, nunca te quieren soltar Y después de tanto tiempo, también tu quieres volar Mira hacia atrás, si quieres volveremos a empezar Eres como una estrella que no se puede encontrar Y cuando coges el vuelo, nadie te podrá parar Y cuando coges el vuelo, nadie te podrá parar Mira hacia atrás, si quieres volveremos a empezar Y cuando coges el vuelo, nadie te podrá parar No quiero molestar al viento, y al decir que yo te quiero Y al viento fuerte y gruñón, con doble lengua de asero El viento que tanto juega, con tu risa y con tu pelo Tu pelo parece ser, cuando juega entre mis dedos Tu pelo parece ser, cuando juega entre mis dedos No rompa bien todas las cadenas, ya entre su cuerpo y el mío No rompa bien todas las cadenas Y entre su cuerpo lleno Ay, vete Ay, déjame molestando Que nada queremos saber contigo Que nada queremos saber contigo Ay, batallar Sin por tu lado Que ahora queremos Que anda a dormir Que anda dormido Que anda a dormir Un poquito abrazo Que anda a dormir Que anda a dormir Ay, le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Salud Recuerdo el día que te vi, te vi por primera vez Recuerdo como sonreí, si luego me presenté, si me invitaste a subir Te dije luego subiré, si como buen hombre cumplí, si eso te da agradecer Yo me enamoré de ti, cuando tu nombre escuché, también yo te sonreí, nada tienes que agradecer Y nos queremos los dos, los dos, los dos, los dos Y nos queremos los dos, los dos, los dos Y ahora somos felices, le, 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 le Y ahora somos felices, le, 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 le Tenemos un tiempo en común, y nada se llama ella De la niña de tus ojos, de la niña de mis ojos, mi hija, cielo, mi estrella Tenemos un serco en común y nada se llama verdad De la niña de tus ojos, de la niña de mis ojos, mi hija, cielo, mi estrella Me acuerdo como contigo sabí, ya en salsa fuimos a bailar Ya abrazada yo a ti, sentía tu respirar Y con deseo me quedé, de poderte yo besar Y por fiere para mí, de ti puedo yo gozar Créeme, no sé de ti, pues yo no puedo expresar Lo que siento por ti, y esta inmensa realidad Y nos queremos los dos, los dos, los dos, los dos Y nos queremos los dos, los dos, los dos, los dos Y ahora somos felices, trele, le, 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 le Y ahora somos felices, trele, le, 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 le Tenemos un serco en común y nada se llama verdad De la niña de tus ojos, de la niña de mis ojos, mi hija, cielo, mi estrella Tenemos un serco en común y nada se llama verdad De la niña de tus ojos, de la niña de mis ojos, mi hija, cielo, mi estrella Tenemos un serco en común y nada se llama verdad De la niña de tus ojos, de la niña de mis ojos, mi hija, cielo, mi estrella Tenemos un serco en común y nada se llama verdad De la niña de tus ojos, de la niña de mis ojos, mi hija, cielo, mi estrella Tenemos un serco en común y nada se llama verdad Bohemio Bohemio, porque me gusta la noche Niña yo soy un bohemio, que no haga el mundo reproche Bohemio, Bohemio, Bohemio Porque me gusta la noche Niña yo soy un bohemio, que no haga el mundo reproche Bohemio, Bohemio, Bohemio Te amante, yo quiero ser hoy tu amante No detenerte niña Y con mi brazo abrazarte Te amante, yo quiero ser hoy tu amante No detenerte niña Y con mi brazo abrazarte Bohemio Bohemio, soñador y muy flamenco Yo soy veleta que rueda Con alcanzar yo mis sueños Bohemio, Bohemio, Bohemio Bohemio, soñador y muy flamenco Bohemio, oh, 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 oh Soñador y muy flamenco Yo soy veleta que rueda Por alcanzar yo mis sueños Bohemio, Bohemio, Bohemio Y amante, yo quiero ser hoy tu amante, podréten dudarte niña, y con mi brazo abrazarte Y amante, yo quiero ser hoy tu amante, podréten dudarte niña, y con mi brazo abrazarte Y amante, yo quiero ser hoy tu amante, no deten dudarte niña Y con mi brazo abrazarte Y amante, yo quiero ser hoy tu amante, no deten dudarte niña Y con mi brazo abrazarte Y amante, yo quiero ser hoy tu amante, no deten dudarte niña Y con mi brazo abrazarte Amante, no quiero ser hoy tu amante No voy a enmudarte, niña Y con mi brazo abrazarte Si tienes algo que decir, dímelo ya Quizás mañana sea tarde para hablar No tengas miedo, yo te escucho Ya está la idea de que esto ya será el final Yo sé muy bien, cariño mío, que no lo haré Sin tu saberlo me hiciste daño, fue sin querer Yo me arrepiento, yo me arrepiento Y te prometo que nunca más te fallaré ¿Por qué la quiero? ¿Por qué la quiero? Me cuesta tanto, me cuesta tanto Será imposible, pueda olvidarla, pueda olvidarla Y ay, 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 que sin ella le di no quiero Si no me deja yo le prometo Estar con ella siempre a su lugar Y por su amor hago lo que quiera Es que la quiero, sin ella muero Que ya no duermo, no cojo el sueño Que sin motivo muero de pelo Pensando que otro duerme en su lecho Teniendo en cuenta que te he oído Óyeme tú Quizás mañana sea tarde Y no podrás, querrás de nuevo volar al nido Y en el que él te ha tenido Y fue pa' nada Yo sé muy bien, cariño mío, que no lo haré Sin tu saberlo me hiciste daño Quieres volver Y estar de nuevo entre mis brazos Y a besar mis lindos labios otra vez Porque la quiero, porque la quiero Me cuesta tanto, me cuesta tanto Será imposible, pueda olvidarla, pueda olvidarla Y ay, 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 que sin ella vivir no quiero Si no me deja yo le prometo Estar con ella siempre a su lugar Y por su amor hago lo que quiera Y es que la quiero, sin ella muero Que ya no duermo, no cojo el sueño Que sin motivo muero de pelo Pensando que otro duerme en su lecho Porque la quiero, porque la quiero Me cuesta tanto, me cuesta tanto Será imposible, pueda olvidarla, pueda olvidarla Que sin ella vivir no quiero Si no me deja yo le prometo Estar con ella siempre a su lecho Y por su amor hago lo que quiero Y por su amor hago lo que quiera Y por su amor hago lo que quiera Que ya no duermo, no cojo el sueño Que sin motivo muero de pelo Pensando que otro duerme en su lecho Porque la quiero, porque la quiero Me cuesta tanto, me cuesta tanto Será imposible, pueda olvidarla, pueda olvidarla Y ay, 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 que sin ella vivir no quiero Si no me deja yo le prometo Estar con ella siempre a su lecho Viento que suena de noche golpea mi ventana Y lo dejo pasar Viento que suena de noche Viento que trae murmullo De gente que dice tiene que olvidar No puedo olvidar un amor sincero Y este amor es puro y verdadero Y ella sabe, primo, que la quiero Quiero, si ella me partará Yo me muero Muero por su peguelillo negro Ella es, ella es La estrella que me guía Tengo en su ropa ya Ella es, ella es Tenderos de mi vida 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 No puedo dejarla descapar Ella es mi vida y mi soñar De su amor yo soy prisionero Pero, si ella me faltará yo me muero, muero por su peguelizo negro Ella es, ella es, la treza que me guía, tengo suerte a mi Ella es, ella es, la treza que me guía, tengo suerte a mi Ella es, ella es, la treza que me guía, tengo suerte a mi Ella es, ella es, la treza que me guía, tengo suerte a mi Ella es, ella es, el sendero de mi vida, voy a tener suerte a mi Ella es, ella es, la treza que me guía, tengo suerte a mi Quisiera ser, un barquito en el aire, aunque fuera de papel Que me llevará contigo ya un nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Quisiera ser, un castillo en el aire que tenga sabor a miel A mentas, herbabuenas, a tomillos, a la fe Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Quisiera ser, un chundizo de tu pelo para acariciar tu piel Y darte muchos besos en ese nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Ya anoche yo tuve un sueño, soñé que yo te tenía Ya anoche yo tuve un sueño, soñé que yo te tenía Y cuando me desperté, lloré porque yo veía Yo sueño solo tu sueño, yo sueño solo tu sueño Si en mi sueño te besaba, tu aliento yo me bebía Si en mi sueño te besaba, tu aliento yo me bebía Tu cuerpo se acariciaba, ya está la clara del día Tu cuerpo se acariciaba, prima, ya está la clara del día Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tu eres mi locura, mi martirio y mi desvero Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tu eres mi locura, mi martirio y mi desvero Te decía yo mi amor, lo mucho que te camelo Te decía yo mi amor, lo mucho que te camelo Mientras besaba tu cuerpo, te acariciaba tu pelo Que sueño es solo que un sueño, que sueño es solo que un sueño Y que era tu mentira Que sueño es solo que un sueño, que sueño es solo que un sueño Y que era tu mentira Ya el ritmo desenfrenado, ay, que abargaban tu cintura Ya el ritmo desenfrenado, ay, que abargaban tu cintura Ya tu cuerpo se enlazado, llamante fuego y locura Ya tu cuerpo se enlazado, prima, llamante fuego y locura Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tu eres mi locura, mi martirio y mi desvero Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tu eres mi locura, mi martirio y mi desvero Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tu eres mi locura, mi martirio y mi desvero Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tú eres mi locura, mi martirio y mi deber Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tú eres mi locura, mi martirio y mi deber Sueño, 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 sueño contigo porque te quiero Porque tú eres mi locura, mi martirio y mi deber Me gusta Y esa manera tuya negra de mirar Y esa forma de echar el pelo hacia atrás Por todo eso y mucho más Me gusta Me gusta Y esa forma negra tuya de caminar Y esos aireguajireños al bailar Por todo eso y mucho más Me gusta ¡Arriba! Me gusta de esa madera tuya negra de besar De esa forma tuya encanto de acariciar Por todo eso y mucho más Me gusta, me gusta De esa forma negra tuya me ha de amar De esa forma tuya de ser tan especial Por todo eso y mucho más Negra me gusta Tre-le-le-le-lele Tre-le-le-le-le-le Tre-le-le-le-le-le Quisiera ser un vagabundo más Y poder correr por cualquier ciudad Volar por los espacios no, del mundo del que vivo Poder surcar los mares, sin navegar los ríos Porque yo soy un vagabundo cualquiera Yo no tengo mis sueños, yo tengo mi manera Si nadie va a cambiar, yo no, no, no Nadie me va a cambiar Quisiera ser vagabundo mal Y me gusta ver la luna brillar Me sabe el arco iris, no El sol es mi amigo Cuando paso me saluda Y me va su abrigo Porque yo soy un vagabundo cualquiera Yo no tengo mis sueños, yo tengo mi manera Y nadie me va a cambiar Yo no, no, no Nadie me va a cambiar Y nadie me va a cambiar Yo no, 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 no Me va a cambiar Y nadie me va a cambiar Yo no, no, no Nadie me va a cambiar Y nadie me va a cambiar No, 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 no No, no, no Nadie me va a cambiar Cuando salgo de mi casa Y yo la veo pasar Hay llena de alegría Por la ruidilla del mar Mira que, mira que guapa va Con su pelo alborota Con su pelo alborota Y sin zarcillo de color Vuelva a mi Que yo soy la estrella Que yo soy la estrella De tu corazón Vuelva a mi Que yo soy la estrella Que yo soy la estrella De tu corazón Cuando yo voy a acostarme Y yo me ponga a pensar Que lleva un vestido blanco Pa' yo subirla al altar Mira que, mira que guapa va Con ese vestido blanco Con ese vestido blanco Pa' yo subirla al altar Vuelva a mi Que yo soy la estrella Que yo soy la estrella De tu corazón Vuelva a mi Vuelva a mi Que yo soy la estrella Que yo soy la estrella, que yo soy la estrella de tu corazón, vuelva a mí. Que yo soy la estrella, que yo soy la estrella de tu corazón, tu amor, vuelva a mí. Que yo soy la estrella, que yo soy la estrella de tu corazón, tu amor, vuelva a mí. Que yo soy la estrella, que yo soy la estrella de tu corazón, tu amor, vuelva a mí. Que yo soy la estrella, que yo soy la estrella de tu corazón, tu amor. Que yo soy la estrella de tu corazón, tu amor, vuelva a mí. Que yo soy la estrella, que yo soy la estrella de tu corazón, tu amor, vuelva a mí. El chino te llamaba, tu eco quedará, cantando todo el día, de noche y de madura. El chino te llamaba, tu eco quedará, cantando todo el día, de noche y de madura. El chino te llamaba, el chino te llamaba. El chino te llamaba, tu eco quedará, cantando todo el día, de noche y de madura. El chino te llamaba, cantando todo el día, cantando todo el día, cantando todo el día. El chino te llamaba, tu eco quedará, cantando todo el día. El chino que llamaba, el hueco que bailaba, cantando todo día, de noche de madrugada. El chino que llamaba, el hueco que bailaba, cantando todo día, de noche de madrugada. El chino que llamaba, el hueco que bailaba, cantando todo día, de noche de madrugada. Tu cara, tus ojos, me matan a poco a poco. Tu pelo, tu labio, me están volviendo loco. Y después de tanto tiempo, me deja, te vas con otro. Mira allá hacia atrás, si quieres volveremos a empezar. Eres como una estrella, que no se puede encontrar. Y cuando coges el vuelo, nadie te podrá parar. Mira allá hacia el cielo, y te podrás imaginar. Que tu belleza y tu cuerpo, no se podrá cariciar. Ah, 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 ah Tu cuerpo, tu estilo, y tu forma de mirar. Con esos ojos que tienes, niña me vas a matar Tus caricias, tus besos, son como una derrapada Que cuando te tiene en el aire, nunca te quiere soltar Y después de tanto tiempo, también tú quieres volar Mira ya hacia atrás, si quieres volveremos a empezar Eres como una estrella que no se puede encontrar Que cuando coges el vuelo, nadie te podrá parar Mira ya hacia el cielo y te podrás imaginar Que tu belleza y tu cuerpo, no se podrá cariñer Eres como una estrella que no se puede encontrar Que cuando coges el vuelo, nadie te podrá parar Mira ya hacia el cielo y te podrás imaginar Que tu belleza y tu cuerpo, no se podrá cariñer Eres como una estrella que no se puede encontrar Que cuando coges el vuelo, nadie te podrá cariñer Mira ya hacia el cielo y te podrá cariñer Que tu belleza y tu cuerpo, no se podrá cariñer Quisiera ser Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Quisiera ser Un rizo de tu pelo, para acariciar tu piel Y darte muchos besos en ese nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Quisiera ser El aire que comía, tu amor y tu querer El viento, tu locura, tu cariño, tu placer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti, gitana, yo quiero ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer Quiero volver contigo desde el nuevo amanecer Porque por ti prima, quisiera ser Porque eres tú, la estrella que me guía, mi ilusión y mi querer